¡Ladie, hola! ¡Ho! Hoy nos despertamos en una de las ciudades más grandes de Latinoamérica en Buenos Aires, Argentina, mi país ¡Empecemos! ¡Mira para atrás mío! Buenos Aires, sin duda, es una de las ciudades con más elegancia de Latinoamérica. Desde su teatro Colón, imponente y construido de antaño, hasta su obelisco, ícono de Buenos Aires. Así como la Torre Eiffel de París, así como el Arco del Triunfo de Rumania, el obelisco es un ícono de Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Sin dudas, el obelisco es el monumento más destacable. ¿Y por qué el obelisco es tan importante para la ciudad de Buenos Aires? Se inauguró en 1936 por el arquitecto Alberto Presbich, que es un arquitecto argentino, expositor del modernismo del siglo XX. Y se inauguró para recordar el cuarto centenario de la primera fundación de la ciudad de Buenos Aires. El obelisco se encuentra en el corazón ícono neurálgico de esta ciudad, en la avenida 9 de Julio, una de las más anchas del mundo, y avenida Corrientes, donde comes las mejores pizzas de la República Argentina. Después de recorrer el obelisco, si venís a Buenos Aires es visita obligada a ir hacia la parte del Bajo, así se le llama a la parte del río donde se encuentra Puerto Madero. Cualquiera de las calles que va hacia esta parte es peatonal. La mayoría de ellas con un montón de casas de cambio para cambiar dinero y también de centros comerciales. Una de las cosas que más bonita tiene esta ciudad es, sin duda, su elegancia arquitectónica. Todas las calles están rodeadas por una arquitectura que te va a dejar boquiabierta. La mayoría de los edificios antiguos están restaurados por el gobierno de la ciudad. Estamos recorriendo el corazón de Buenos Aires y ahora nos vamos a dirigir hacia Puerto Madero, una de las zonas más bonitas de toda esta ciudad, que promete mucho, no solo para los extranjeros, sino también para los mismos argentinos. Es un lugar para recrearte y para tomar algo. El clima está ideal, la verdad que es 20 grados y estamos recorriendo con un solcito y caminando está perfecto, así que vamos hacia allá. No cortes, seguimos. Si bien nos tocó un día bastante agradable para recorrer la ciudad, hay que tener en cuenta que en Buenos Aires las temperaturas son extremas en cuanto al calor. El invierno, si bien no es tan frío, siempre es mejor recorrerlo en primavera. En la ciudad de Buenos Aires un día de calor puede hacer 40 grados. La verdad es que venir a tu propio país pero con ojos de turista es una cosa increíble. Atrás mío está el Centro Cultural Kirchner, es un lugar que se puede subir gratuitamente, en días de la semana no, hoy es un día de la semana, así que hoy no vamos a poder subir. Pero la verdad, Buenos Aires, con ojos de turista, es completamente hermosa. Las estructuras y los edificios que hay son realmente europeos. Es como de golpe estás en Sudamérica y de golpe entras a una parte de Europa sin darte cuenta que es Europa. Así que ahora, antes de ir a Puerto Madero, les quiero mostrar algo muy importante para todo lo que es Argentina a nivel gobierno. Bueno, vamos a estar en la famosa Casa Rosada. La Casa Rosada en Argentina es un lugar donde un órgano político, se podría decir, donde está el poder ejecutivo. Es decir, que el presidente de la nación argentina está desempeñando funciones en ese lugar. Así que ahora les voy a mostrar dónde está la máxima autoridad de este país, Argentina. La Casa Rosada fue construida alrededor de los años 1800, cuando en aquel entonces se encontraba como presidente Domingo Faustino Sarmiento, una persona muy destacable para la educación argentina. ¿Y por qué la casa es de color rosa y no blanca u otro color? Hay dos teorías. Una de ellas es que la gente pintaba las casas con sangre de animal mezclado con pintura. Y otra teoría dice que fue en señal de paz entre unitarios y federales. Y llegamos a una plaza corazón de Buenos Aires. Atrás está la Casa Rosada, la Casa de Gobierno de Abander Argentina. Y ahora les voy a mostrar el cabildo. El cabildo es un ícono muy importante de la historia de la Revolución Argentina y de la independencia. La formación de país como hoy tenemos. La Casa Rosada se encuentra ubicada enfrente de la Plaza de Mayo. En esa plaza también se encuentra ubicado el Cabildo de Buenos Aires y la Catedral de Buenos Aires. Es decir que este es un lugar que sí o sí tenés que agendar en tu visita si venís a conocer la ciudad de Buenos Aires. Se llama Plaza de Mayo porque en este mismo lugar, pero en 1810, un 25 de mayo comenzó toda la revolución que años después daría la independencia al país. El Cabildo es el lugar en donde el 25 de mayo de 1810 se puso fin al gobierno español y se creó el primer gobierno que para entonces se llamó la primera junta. Inicialmente, el Cabildo era mucho más grande de como lo conocemos hoy, pero por cuestiones de la ciudad se achicó de sus ambos lados para que pudieran pasar las avenidas principales que rodean a este ícono arquitectónico símbolo de la historia argentina. Por eso, muchas escuelas vienen de visita y es historia obligada en todas las escuelas. La entrada es gratuita, podés visitarlo. Vamos a entrar a la Catedral de Buenos Aires y les aseguro que es completamente hermosa por dentro. No más palabras. Técnicamente, este lugar se llama la Catedral Metropolitana de Buenos Aires de la Santísima Trinidad y es el principal templo católico de toda la República Argentina. Este majestuoso lugar, desde afuera, ya nos llamaba la atención por sus columnas. La Catedral de Buenos Aires cuenta con 12 columnas de estilo corintio. Su arquitectura es realmente imponente por afuera. Sin embargo, por adentro es sin palabras. Te deja sin palabras porque cuando uno ingresa solamente ve hacia el techo y ve la cantidad de columnas que hay en el mismo. No solo eso, sino también su amplitud, su acústica y su energía. Este lugar no solo es imponente y majestuoso por su arquitectura por fuera y por dentro, sino también que guarda otros tesoros de orden histórico para este país. Aquí mismo se encuentra el mausoleo de José de San Martín. No solo es importante para la República Argentina, sino también para otros países de Latinoamérica. Por eso se lo conoce como el Libertador de América, teniendo en cuenta que él realizó la epopeya de cruzar a caballo los Andes, me refiero a la cordillera de los Andes, hace más de 200 años atrás. Y nosotros tenemos el honor, como argentinos, de darle el lugar donde sus restos descansan, vigilados por estas dos personas que son soldados que están todo el tiempo mientras el mausoleo se encuentra abierto al público. Tanto la historia y la revolución de la Plaza de Mayo, que es la plaza que se encuentra aquí afuera, y todas las batallas y el cruce de los Andes, que fue liderado por José de San Martín, son hechos históricos de relevancia argentina que se estudian en las escuelas y que los niños vienen de visita para entender los hechos históricos. Exactamente atrás de la Casa Rosada, del otro lado, está Puerto Madero. O sea, ahí pueden ver la Casa Rosada atrás mío, el icono rosa. Y del otro lado, está el Puente de la Mujer, que es un ícono importante de Puerto Madero. Así que vamos a ir hasta ahí. La zona de Puerto Madero, actualmente, es una de las zonas más exclusivas, caras y coquetas de toda la ciudad de Buenos Aires. Por su arquitectura, por sus edificios y por su pueblo gastronómico. Sin embargo, hay que decir que Puerto Madero no fue así siempre. Es decir, que tiempo atrás esta zona estaba muy devastada e inutilizada. Es una zona muy cerca al puerto y, por ende, era una zona bastante sucia y fea. Sin embargo, en los años 90, el gobierno argentino recibió fondos de un inversionista español para poder darle otro toque y embellecer un poco esta parte de la ciudad de Buenos Aires. Es entonces que el Puente de la Mujer, el que estamos viendo en este momento, es una obra de un artista español, cuyo nombre es Santiago Calatrava. Y es la única obra de este artista que se encuentra en Latinoamérica. Este lugar y este puente trae a turistas de todo el mundo, principalmente por su diseño. Se dice que este puente es la figura de una pareja bailando tango. El mástil sería un hombre que abraza a la curvatura de la mujer que está por atrás. Bueno, hay que tener un poco de imaginación para esto, pero si uno lo ve más de lejos, se aprecia mejor este puente de la mujer y esta figura de la pareja bailando tango. Más allá de eso, el puente es una arquitectura excelente, digno de mil fotos y videos. Estamos recorriendo Puerto Madero, la ciudad más exclusiva y más cara de la República Argentina. Sí, acá vive la gente rica de este país. Y como tal, no puede ser fea esta zona. Completamente excelente. Hay casas, hay departamentos. También hay un hotel que es muy famoso, es el Hotel Faena. Cuando hay algún recital y alguien importante viene, se aloja en ese hotel. Y ahora te lo voy a mostrar por afuera. ¿Cuánto sale la noche acá? No tengo idea, pero seguro que si querés pagar mil dólares la noche, conseguís algo acá por mil dólares la noche. Claramente, si venís de turista a la mejor zona para quedarte en Buenos Aires, no es acá. Sino un poco más hacia las afueras de Puerto Madero y no tan cerca del Obelisco, que es una zona linda y no tan cara. Si bien la parte de Puerto Madero ha crecido muchísimo en los últimos 20 años, se espera un crecimiento mayor aún. Principalmente, se dice algunas curiosidades de este lugar. Y una de ellas es que hay un proyecto para hacer un hotel 6 estrellas. Exactamente. El Faena es el hotel más caro de Puerto Madero que existe hoy en día, pero sin embargo, este proyecto ambicioso espera un hotel de 6 estrellas, cuyo nombre sería Mansiones del Mundo. Y se dice que las tierras ya están compradas, pero hasta entonces no hemos tenido confirmación de la misma. Atrás mío está el hotel Faena, residencial increíble. Una de las características de Puerto Madero es que todas las calles tienen nombre de mujeres. No vas a ver una sola calle con el nombre de hombre. No, son todas mujeres. Estás Juana Manso, Marta Salotti, Juan Arzuduy. ¿Te imaginas lo contrario? ¿Te imaginas lo contrario? Puerto Madero cuenta con una abundante oferta gastronómica. Hay restaurantes, bares de todo tipo y de todos precios. Hasta incluso hay casas de comida rápida como la más conocida McDonald's. Hay 43 pueblos gastronómicos que eran antiguamente muy yes y fueron reconstruidos de esta manera para poder disfrutar las vistas que ofrece este lugar. Así que nos sentamos a tomar y a disfrutar de un juguito y una cerveza con esa vista maravillosa. Otra de las cosas que se dice de Puerto Madero es que existe un proyecto pendiente para construir una rueda gigante al gran estilo londinense. Es decir, que esta ciudad se espera en Puerto Madero un crecimiento aún mayor. Espero que te haya gustado mi recorrido por Buenos Aires, una ciudad que es, no es por ser objetiva, pero es la más linda de toda Latinoamérica. Ya sabes, si te gustaría venir, si viniste, dejame todo eso aquí abajo en comentarios. No te olvides de dejarme un like y de suscribirte para recibir más videos de Rumania, del mundo y de todos los viajes por Pesero. Papá, la revedere. Hasta la próxima.